Tres razones por las que Andrés no merece llegar a la final de Exatlón México. En cada temporada de Exatlón México ha surgido situaciones que revelan a los miembros que son más problemáticos y que, además, por su manera de comportarse, no merecen llegar hasta la final, una en la que Andrés Fierro, de los azules, podría colocarse. Andrés Fierro fue uno de los primeros integrantes en asegurar su sitio en la semana culminante del reality, pero desde el inicio, no solo mostró ser un participante que lleva la contraria a lo que muchas veces se plantea su grupo. Con el tiempo, dejó claro que hay casos en Exatlón México donde prefiere divertirse sin importarle el riesgo que puede llegar a enfrentar los de su equipo. Estas son las razones por las que Andrés no debería llegar a la final de Exatlón México. Número 1. Complot. A la mitad de la entrega, Andrés y Pato armaron un complot para sacar a Emanuel Chang, un ex-elemento de los azules que fue eliminado tras ser víctima de la estrategia que sus mismos compañeros de escuadra organizaron. Número 2. Falta de seriedad. En más de una ocasión ha habido señalamientos y reclamos no solo por parte de los rojos, sino también de los celestes, que expresan inconformes de que Andrés no le da la seriedad a las justas. Pues de acuerdo con las protestas, hay veces que los tiros de fierro no son correctos ya que los ejecuta sin precisión y sin respeto a su rival. Y finalmente, Número 3. Mala actitud. Otro de los errores de Andrés en Exatlón México, uno por el cual no debería de llegar a la final, es porque tiene la costumbre de burlarse cruelmente de los famosos, cuando estos pierden o cuando están en la banca discutiendo sobre su próximo reto. ¿Tú qué opinas acerca de la llegada de Andrés a la final en Exatlón México? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides seguir a gluck.mx.